El Eje Electronics lanzará en octubre un nuevo netbook basado en el procesador Atom de Intel que también incluirá tecnología inalámbrica 3G. El X110 tendrá un modem celular HSPA compatible con las nuevas redes 3G que la mayoría de los operadores móviles están desplegando por todo el mundo. HSPA permite descargas a velocidades de varios megabits por segundo y las últimas versiones de esta tecnología también permiten subir contenidos a la red. Además de 3G el equipo soportará redes inalámbricas 802.11BG y tendrá un conector Ethernet para infraestructuras cableadas. El X110 se construirá en torno al mismo procesador Atom de 1,6 GHz utilizado por muchos de sus competidores y llevará una pantalla de 10 pulgadas. LG ha decidido optar por un disco duro convencional para el X110 y ofrecerá modelos tanto de 80 como de 120 GB de capacidad que ejecutarán el sistema operativo Windows XP Home. El nuevo ultraportátil estará disponible en varios colores incluyendo blanco, rosa o plateado. La compañía sin embargo no ha anunciado su precio en el marco de la feria de electrónica IFA de Berlín.